El acontecer de nuestra Iglesia Católica a nivel local, nacional e internacional. Usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha, conducido por Manuel Antonio Obando. Desde la diócesis de Matagalpa, presentamos Iglesia en Marcha. Gracias a ustedes por su sintonía nuevamente en Iglesia en Marcha. Estamos en la primera edición del mes de noviembre, mes número 11 del año, y le damos gracias a Dios por encontrarnos nuevamente. Desde la ciudad de Matagalpa les acompaña Manuel Antonio Obando Corterano. Estos son los adelantos de la edición del noticiero Iglesia en Marcha. Monseñor Rolando Álvarez visita Comunidad El Brasil en Ciudad Arío. Se acerca la Asamblea Diosesana en Matagalpa. En las noticias nacionales se realizará Encuentro Nacional de Laicos en Jugalpa. Exactamente en el Santuario de la Virgen de Coapa. Fieles de León y Granada celebran el Día de los Difuntos participando en actividades religiosas en el ámbito internacional. ¿Sabía usted que la cuarta parte de la comida desperdiciada acabaría con el hambre en el mundo? Les presentamos la Catequesis del Papa Francisco para esta semana sobre el perdón en la familia. En el segmento la Iglesia responde. La pregunta para esta semana es ¿Es pecado llamar a los difuntos? En el segmento hablemos de santidad. Les presentamos un reporte sobre lo que no sabías sobre el sentido y los efectos del Santo Rosario. Esto y más en Iglesia en Marcha. Quédense con nosotros. Iniciamos el resumen de nuestras informaciones. Los laicos tienen sus retiros y sus sacerdotes también. El clero de la diócesis de Matagalpa realizó un retiro espiritual en preparación para los tiempos litúrgicos que se nos avecinan. El informe en Iglesia en Marcha. Todo lo que tenemos es por gratuidad. Ninguno se merece lo que posee. Afirmó Monseñor Rolando Álvarez al presidir la Santa Misa en la mañana del 3 de noviembre. Memoria litúrgica de San Martín de Porres. En el inicio del retiro espiritual del clero de Matagalpa. En preparación para el Adviento y la Navidad. La celebración se desarrolló en el clima fresco que caracteriza al centro diosesano de Pastoral, La Cartuja. Monseñor Álvarez recordó a los sacerdotes la importancia de volver la mirada al origen. Y le animó a ilusionarse por el servicio al pueblo de Dios. No tengamos miedo por entregarnos. No somos religiosos para cuidarnos a nosotros mismos. Si nos vamos a cuidar es para entregarnos más. Dijo. Finalizó pidiendo a San Martín, quien se caracterizó por su amor al crucificado, ayude a los sacerdotes a continuar con su labor. Comarca El Brasil, en Ciudad Arío, recibió la visita pastoral de Monseñor Rolando Álvarez. Este es el informe en el noticiero Iglesia en Marcha. Desafiando los caminos deteriorados, un clima caluroso y el cansancio producto de tres horas de recorrido, Monseñor Rolando Álvarez llegó el 4 de noviembre a la comunidad El Brasil. En la parroquia San Pedro, Apóstol Ciudad Arío. Es la primera ocasión que llega un obispo a la zona que es límite con los departamentos de Managua y León. Luego de haberse trasladado montado a caballo en medio de las montañas, el prelado fue recibido en la entrada de la comarca por Fray Ramón Morrás y los feligreses. Al finalizar el acto cultural de bienvenida inició la Santa Misa en la que se administró el sacramento de la confirmación y se renovaron a los ministros extraordinarios de la comunión. En Iglesia en Marcha, este es el mensaje de Monseñor Rolando Álvarez en la comunidad El Brasil. Y que si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Él está con nosotros, nadie podrá estar en contra de nosotros. Y si alguien se pone en contra de nosotros, siendo que Cristo esté con nosotros o está con nosotros, va a terminar saliendo esa persona, ese adversario derrotado. Porque a los elegidos de Dios, el triunfo lo tenemos garantizado. El triunfo de la resurrección del Señor, de la resurrección de la vida eterna. Queridísimos hermanos y hermanas, continuemos adelante, contentos, alegres. Sigamos alabando al Señor en nuestra vida, sigamos viviendo nuestra fe cristiana en esta iglesia católica maravillosa que el Señor nos ha concedido. No nos corramos a la cruz, entendamos que tenemos que enfrentarla, vivirla, pero con Cristo, para que esa cruz se vuelva un yugo suave y una carga ligera. Que así sea, que el Señor nos dé la fuerza, la valentía, el coraje, el ánimo de estar al pie, no del cañón, sino al pie de la cruz, como María Santísima. Estuvo allí, ella, experimentando el dolor, sufriendo el dolor, pero con toda la fortaleza interior de una mujer que había puesto su confianza total en Jesucristo, de una mujer que sabía que Cristo no la iba a defraudar. Y hermanos, Cristo no nos va a defraudar a nosotros, Cristo no nos defrauda, Cristo no nos quita nada, Cristo nos da todo. Amén. Sin la acción del Espíritu Santo, ninguno conocería el misterio de Dios, afirmó Monseñor Rolando Álvarez al presidir el 5 de noviembre la Santa Misa en la que administró el Sacramento de la Confirmación a aproximadamente 50 jóvenes de la parroquia Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Matagalpa. Explicó que sin el Espíritu Santo no comprenderíamos el Padre nuestro y viviéramos en confusión. Además, indicó que el Espíritu Santo impulsa a vivir como hermanos y nos hace comprender que somos discípulos y misioneros de Dios. Mencionó que gozar las dulzuras del Espíritu Santo significa alegrarse porque Dios es nuestro Salvador, comprender lo que significa que Dios es nuestro Padre y ser discípulo de Cristo hasta la muerte. Finalmente, animó a los jóvenes a ser servidores del Espíritu Santo a través de las distintas áreas de servicio en la iglesia. Municipio de Terrabona celebró la festividad de todos los santos. El primero de noviembre, la parroquia San José de Terrabona celebró la solemnidad de todos los santos con la santa misa que fue presidida por Monseñor Edgar Sacasa Vicario de Pastoral de la Diosesis de Matagalpa. En la homilía resaltó la vida de los santos. Indicó que cuando nos pregunten a qué vas a misa debemos de responder voy a la Pascua de la Misericordia y exhortó a llamarnos santos. En la misa se administró el Sacramento de la Confirmación e invitó a los confirmandos a ser discípulos de Cristo. Terminando la Eucaristía, se prosiguió a la procesión en torno al parque con las imágenes de algunos santos. Del 11 al 13 de noviembre, la Diosesis de Matagalpa realizará la Asamblea Diosesana de Pastoral, en donde se realiza la evaluación de los trabajos realizados por las distintas comisiones durante el año 2015. Y también se plantean los nuevos proyectos y trabajos para el año 2016, Año de la Misericordia. En la actividad participa el clero de la Diosesis de Matagalpa junto a su obispo, Monseñor Rolando Álvarez. Oremos por esta Asamblea Diosesana de Pastoral y por todas las Diosesis de Nicaragua, quienes también se preparan para realizar este evento. En las noticias nacionales, Monseñor Carlos Enrique Herrera celebró la Santa Misa en el cementerio de Ginotega. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de la Diosesis de Ginotega, presidió la Eucaristía en conmemoración de todos los fieles difuntos. En la homilía refirió que la Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico por los fieles difuntos, por todos sus hijos que duermen en el Señor. La Iglesia con esmero procura ayudarlos con sufragios para que puedan llegar a la comunidad de los ciudadanos del cielo. El obispo, refiriéndose a la doctrina sobre el purgatorio, dijo que es la antesala del cielo, donde el alma se limpia y esclarece de los pecados cometidos. Por la muerte entendemos aquel paso doloroso que no es un muro ni un paso en falso del ser humano, sino un abrirse de una puerta para hallar lo que tanto se ha esperado y amado. Allí nos esperan y desde ahí nos acompañan, envueltos en el amor de Dios, nuestros amigos y familiares difuntos, explicó el obispo. Las costumbres y las tradiciones religiosas se unieron en Granada para celebrar el Día de los Fieles Difuntos. En el cementerio general de ese municipio se realizó la procesión con la imagen del Cristo crucificado, o como se le conoce, el Cristo de las Ánimas. Este es el informe a través del canal católico Dehesa Diosesis Cristo TV. El 2 de noviembre, la Iglesia Católica realiza la conmemoración de los fieles difuntos y los granadinos se desbordaron para visitar el cementerio municipal y visitar las bóvedas o tumbas donde se encuentran familiares, amigos o conocidos que ya han muerto. Este día también es aprovechado para ofertar productos y servicios, como la venta de flores, las personas que se ofrecen a limpiar las tumbas, entre otros. También en este día, la imagen de Jesús crucificado, mejor conocida como las Ánimas, recorre los caminos de este campo santo, declarado como Patrimonio Histórico de la Nación. La imagen es llevada en hombros y es acompañada por los fieles para pedir al Señor por el descanso eterno de los que yacen en este lugar o por aquellos que no tienen quien les rece. Así se vivió en nuestra ciudad el Día de los Difuntos, un día especial que dedica a la Iglesia para orar por el alma de aquellos que se nos han adelantado. Monseñor Bosco Vivas celebró la Santa Misa en el Cementerio de León y en el Cementerio de Chinandega el 2 de noviembre. El informe con el canal católico de la diócesis de León Purísima TV. La Iglesia Católica conmemora a los fieles difuntos el 2 de noviembre, día en que miles de personas en todo el mundo visitan las tumbas de sus seres queridos que pasaron a la otra vida. Su excelencia reverendísima Monseñor César Bosco Vivas Robelo visitó el Cementerio Guadalupe en León y el Cementerio Municipal de Chinandega para presidir la Santa Eucaristía y elevar oraciones por las almas que ahí descansan. En sus homilías Monseñor Bosco Vivas invitó a reflexionar a vivir la vida en presencia de Dios manteniendo el espíritu de servicio a nuestros semejantes. Así es Dios, nos tiene en sus brazos siempre, con un amor más grande que nuestros padres. Porque esto no es asunto de sentimentalismo, es asunto de verdad, de palabra de Dios, de realidad. Dios nos lleva en sus brazos, venimos de Él y hacia Él vamos. Caminamos en su presencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos, les vuelvo a recordar. Entonces, estamos viviendo con Dios. Vivamos la vida en su presencia. ¿Cómo nos comportaríamos si nuestros padres, nuestros seres queridos, nos vieran a nosotros en todo lo que estamos haciendo? Trataríamos de hacerlo lo mejor posible. Evitar todo aquello que sabemos que puede avergonzarles y hacerles sufrir. Algo así deberíamos de hacer con nuestro Padre Dios. Comportarnos de la mejor manera. Y Jesucristo nos dice cuál es esa mejor manera hoy en el Evangelio. Vivir la experiencia de la caridad, del espíritu de servicio, de sacrificio, si es necesario, en favor de nuestros semejantes. Y cuando hablamos de nuestros semejantes, no pensemos en personas que están al otro lado del mundo. También se refirió al acompañamiento que debemos hacer a la Virgen María a la sepultura de Jesús. Pero no nos quedemos solamente con el pensamiento de ver a Jesús inclinando la cabeza y expirando, sino que también sigamos en nuestra reflexión y atendiendo lo que el Evangelio nos dice. Acompañemos a la Virgen María a la sepultura de Jesús, lo cual nos puede hacer pensar también en nuestros seres queridos que están enterrados. Cristo quiso experimentar también Los fieles católicos de León y Chinandega participaron con piedad y devoción de esta celebración para unirse a la Iglesia en elevar oraciones por el alma de sus deudos. El vivir es vivir para el Señor El Papa Francisco afirmó El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada esperanza en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites, cuya raíz y realización está en Dios. El informativo católico de la diócesis de León, Glenda Cepeda Cuapa será sede del Encuentro Nacional de Movimientos Eclesiales En el año 1980 se realizaron las apariciones de Nuestra Señora de Cuapa en el ahora conocido como Santuario Nacional de Cuapa. Miles de laicos pertenecientes a los distintos movimientos de toda la provincia de Nicaragua se encontrarán el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Santuario en donde realizarán el Encuentro Nacional de los Movimientos Eclesiales. La actividad dará inicio kilómetros antes desde donde los movimientos se van a reunir para peregrinar hacia el Santuario. Posteriormente se realizarán diversas actividades, entre estas la celebración eucarística, en donde se consagrarán a los movimientos eclesiales, al amparo y la protección de Nuestra Señora de Cuapa. La actividad, recuerden, se realizará el sábado 14 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Santuario de la Virgen de Cuapa, Departamento de Chontales. En el segmento de noticias internacionales, ¿sabía usted que la cuarta parte de la comida desperdiciada acabaría con el hambre en el mundo? Veamos el siguiente informe en Iglesia en Marcha. El Papa Francisco denuncia con contundencia el desperdicio de comida y la indiferencia hacia los millones de personas que pasan hambre en el mundo. Cuando la comida se comparte de modo justo, nadie carece de lo necesario. Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. No podemos girarnos de la otra parte y hacer finta de que esto no exista. El chivo a disposición en el mundo basterebbe a esfumar a todos. Estas afirmaciones del Papa son confirmadas por la FAO. Este organismo de las Naciones Unidas denuncia que solo con uno de cada cuatro alimentos que se desperdician sería posible terminar con el hambre en el mundo. Él está en todo lo cierto. No es posible que tengamos tantas personas que no pueden ni siquiera tener dos comidas al día, completas, nutritivas e inocuas. Y por otro lado, estamos desperdiciando tantísimo. Una persona de un país rico puede tirar a la basura entre 95 y 115 kilos de comida al año. En el África Subsahariana y en Asia, esa cantidad es solo de entre 6 y 11 kilos. En total, cada año se desperdician unas 1.300 toneladas de alimentos. Lo que tenemos muy claro es que es un problema muy grande y sí podemos hacer éticamente y técnicamente mucho por reducir el hambre en el mundo. Y uno de los modos es a través de la reducción de pérdidas de alimentos y de desperdicios de alimentos. Las cifras son alarmantes y las soluciones deben ser globales, pero con pequeños cambios de actitud es posible aportar un granito de arena para solucionar el problema. Sabemos de algunas regiones en el mundo donde es bien visto cocinar mucho para la familia, incluso en más de lo que se sabe que se va a consumir. Ese es un aspecto cultural. Tal vez no estar habituado a comer la comida que fue preparada dos días antes, a pesar de que esté en buenas condiciones. La producción de determinados alimentos también está deteriorando el planeta. A esta situación se une el drama de más de 870 millones de personas en el mundo que todavía pasan hambre. El 2 de noviembre, el Papa Francisco visitó las tumbas de diversos pontífices en el Vaticano. El Papa Francisco rezó con recogimiento ante la tumba del Papa Pablo VI. El 2 de noviembre es el día que la Iglesia dedica a los difuntos y es tradición que el Papa visite las Grutas Vaticanas. Ahí están enterrados algunos papas como Juan XXIII o Pablo VI. Ante la tumba de este último, Francisco se detuvo a rezar con particular recogimiento durante unos instantes. Pablo VI fue uno de los pontífices que más ha influido sobre Francisco gracias a documentos como la Evangelium Unciandi, la exhortación apostólica sobre la evangelización que firmó en diciembre de 1975. Fue una visita sencilla y privada. Pocas personas asistieron a la oración que Francisco presidió por los difuntos. Las Grutas Vaticanas están situadas entre las plantas de las dos basílicas, la construida por el emperador Constantino en el siglo IV y la actual. La Audiencia General del Miércoles, el Papa Francisco la dedicó al perdón en las familias. Queridos hermanos y hermanas, la Asamblea del Sínodo de los Obispos ha terminado hace poco y me ha entregado un texto que aún debo meditar. Pero entre tanto la vida continúa, sobre todo la vida de las familias. Hoy quisiera centrarme en la familia como ámbito para aprender a vivir el don y el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Lo rezamos siempre en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño. Pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos causamos y restaurar los vínculos que se han dañado. Si esperamos demasiado, todo es más difícil. Y hay un remedio muy simple. No dejar que termine el día sin pedir disculpas, sin hacer las paces de los padres entre sí, de los padres con los hijos y también entre los hermanos. Y para esto no hace falta un gran discurso, basta una palmada y ya está. De esta manera, el matrimonio y la familia se hacen una casa más sólida, resistente a nuestras pequeñas y grandes fechorías. El sínodo ha visto en la capacidad de perdonar y perdonarse, no sólo una manera de evitar las divisiones en familia, sino también una aportación a la sociedad, para que sea menos mala y menos cruel. Ciertamente, las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad y por la iglesia. Por eso deseo que en el jubileo extraordinario de la misericordia, las familias descubran de nuevo el tesoro del perdón recíproco. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir cada vez más las experiencias del perdón y de la reconciliación. Muchas gracias. La Iglesia Responde En el segmento La Iglesia Responde, la pregunta de esta semana es ¿Es pecado llamar a los difuntos? La respuesta se la presentamos con el presbítero Carlos Rosel. Cuando se dice voy a evocar espíritus, podría entenderse voy a evocar a los ángeles caídos, pecado muy grave, pero también voy a evocar a mis difuntos, pecado grave. Lo que uno debe hacer con sus difuntos es rezar por ellos. Y punto. Esto es lo que enseña la Iglesia sobre el más allá. Y la Iglesia nos enseña a invocar a los santos, que son nuestros amigos, sobre todo a pedirle mucho a la Virgen María, nuestra Madre, para que vivamos en gracia de Dios. También la Iglesia nos enseña a ofrecer la Santa Misa por nuestros difuntos. Nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio rezando por ellas. Es lo que se llaman los sufragios. Y también la Iglesia nos habla del infierno, no para meternos miedo, sino para decirnos que podemos perder el cielo si usamos mal nuestra libertad. Quienes hacen lo que se denomina la evocación de espíritus, están jugando a ser Dios. Dios es el Señor del más allá. Y la manera correcta de relacionarnos con los difuntos no es a través de la evocación, es a través de la oración. Si son santos, los invocamos para que nos ayuden. Por eso la Iglesia habla de invocar a los santos. Los santos son mediadores ante Cristo. Y si no sabemos si nuestros difuntos están en el cielo, lo que debemos de hacer es rezar por ellos, sobre todo ofrecer la Santa Misa. Esa es la manera correcta de relacionarnos con el más allá. Otras formas de relacionarnos con nuestros difuntos, como el espiritismo, son puertas abiertas para llamar al maligno. El maligno se sirve de esas técnicas de invocación para entrar en la vida de una persona y arruinarla. En el segmento Hablemos de Santidad, les presentamos un informe sobre lo que no sabías de los efectos y los secretos de rezar el Santo Rosario. Yo quiero invitar a todas las familias que están poniendo atención a nuestro programa a pensar del Rosario como una herramienta que puede ayudar a unir la familia, ayudar a los chiquitos, a los pequeños, a los abuelitos, a todos los miembros de la familia a unirse y tener en común la oración. Entonces nosotros podemos vivir, revisar, revivir nuestra vida en cada decena del Santo Rosario. Realmente pensando de la anunción en nuestra propia vida, de los momentos en que hemos tenido una visita con alguien. Estamos teniendo visita ahora por la televisión, por la cámara. Entonces, ¿cuándo hemos experimentado el nacimiento en la vida? ¿Cuándo hemos tenido experiencias de presentación? ¿Y cuándo hemos tenido ese encuentro de tener que declarar, yo tengo que hacer el trabajo de mi padre, como pasó en el encuentro de Jesús en el templo? En todos los misterios, nosotros también tenemos nuestras propias experiencias. Si compartimos unos con otros esas experiencias en el Santo Rosario, entonces ya no estamos cometiendo el gran pecado de la familia, que es hablar menos de lo que importa más. Lo que importa más en nuestra vida es la fe, la fe en Dios y cómo estamos delante de Dios. Queremos hablar de eso y la mejor manera de hacerlo es en el Santo Rosario. Que Dios les bendiga. Gracias a ustedes por su sintonía y a los medios de comunicación que nos permiten llegar hasta sus lugares. Al Canal Católico de la Dioses de Matagalpa, TV Merced, que origina la señal transmitiendo los sábados a las 7.30 de la mañana con repetición a las 5.30 de la tarde. Agradecemos al Canal Católico de Nicaragua 51 en Claro los sábados a las 5.30 de la tarde. Al Canal 49 Notimac TV en la ciudad de Matagalpa los lunes a las 6 de la tarde. Al Canal Tele Cévaco del municipio de Cévaco los lunes a las 6 de la tarde. Gracias a Radio Hermanos, Radio Católica de Cévaco y Radio Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, quienes nos transmiten los sábados a las 7.30 de la mañana. Recuerde que puede seguir esta edición a través del YouTube de la Dioses de Matagalpa y puede visitar las páginas de esta diócesis en Facebook, Twitter, YouTube. También en Instagram nos encuentras como Diosesí de Matagalpa y a través del www.diosesidematagalpa.org. Nos acercamos a las fiestas de la patrona de Nicaragua, la Inmaculada Concepción de María y nos preparamos también con mucho fervor mariano para celebrar a nuestra patrona. En la Basílica del Viejo Chinandega también ya se están detallando las actividades que posteriormente se publicarán para estas celebraciones. Desde Matagalpa les acompañó Manuel Antonio Obando Cortedano en nombre de todo nuestro equipo de trabajo. Un gusto saludarles, Dios les bendice, pidiendo la protección de la Virgen Santísima en sus vidas. El acontecer de nuestra Iglesia Católica a nivel local, nacional, e internacional. Usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha, conducido por Manuel Antonio Obando. Desde la diócesis de Matagalpa hemos presentado Iglesia en Marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!